Tenemos las entradas. Bueno, ¿cuántas pudiste sacar por la página? Seis entradas conseguimos. Bien, ¿seis por persona te permitía? Seis por persona, correcto. Bien, bueno, estuviste en la fila, ¿qué número tenías en la cola? Fue una pelea, yo, de mi parte tenía el 900.000, tenía 10 canchas para llenar. Y consiguió un amigo que le tocó el 9.000 y pudo conseguir la 6. Ah, bueno, ¿y la pudiste venir a buscar vos? Las retiré yo, sí, solamente el titular que las compraba podía retirarlas. Voy a retirarlas, claro. Es así, tenés que venir vos, el titular la tenés que venir a buscar. Claro, él consiguió el lugar en la fila más cercano y yo las pagué, por eso tuve que venir yo. Bien, sí, bueno, a ver, mucha expectativa, ¿no? Para, obviamente, el festejo. Sí, sí, de mi parte, como decían mis amigos, no pude verlos cuando vinieron, después del Mundial. Y bueno, esta no me la perdía. ¿Tenés la entrada ya? Sí. Bien, ¿cuánto estuviste en la fila? ¿Qué número tenías? 7.500. Bueno, bien, uno de los afortunados. Sí, pero saqué con varios amigos y bueno, vimos quién tenía más cerca la fila. Bueno, ¿cuántas pudiste sacar? Y saqué para mis amigos. Bien, bueno, escuchame. No se dice nada. Mucha expectativa. Sí, 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 olvídate. Con ganas. Sí. Del festejo. Sí, como loco, ya vine contra Venezuela y todo muy bueno, así que a festejar otra copa. Mucha expectativa por ver a Messi a todos los jugadores. Sí, aparte la cancha de River, que es la más linda. Ah, sí. Escuchame, ¿te costó mucho sacar la entrada? ¿Qué número tenías en la fila? Tenía un par de sesiones abiertas, en una quedó en el 2.400 y esa fue la que tuve suerte. Había otra en el 40.000, pero esa ya no hubo caso. Bueno, sabés que había casi más de 2 millones de personas tratando de conseguir el ticket. Sí, alguna tocó en un millón pico y ya era imposible. Así que bueno, por suerte tuvimos suerte. ¿Estuviste mucho en la fila? ¿Te costó mucho conseguir la entrada? No, me metí 20 minutos antes, 40 minutos esperando. Lo que sé, estábamos con 4 computadoras, 5 celulares, todo. Y que la pelotita no avanzaba, que el número no servía, que la fila, qué sé yo. Y estaba mirando y de golpe uno estaba adentro y me tiré de cabeza. Y sacamos todo ahí. Bueno, o sea que había todo el dispositivo, era una oficina. Alguno que todos hicieron lo mismo, porque la página no andaba, qué sé yo. Y cuando te tiré de cabeza, porque pensás que es un error, como que te van a sacar rápido porque no era tu turno. Pero qué sé yo, se llegó. Bueno, ya están adentro. ¿Expectativas? Uy, vamos a ver. El partido en sí es anecdótico. Es la ceremonia, todo. Por eso pudimos ir también, el último partido de Argentina acá, contra Venezuela. Pudimos ir en la cancha de Boca. Y nada, ya es como un ritual. No se pudo ir al Mundial, mala suerte, pero lo vivimos desde acá. Y nada, vamos a ir a la selección. Bueno, muy bien, ahora el gallego te va a contar información importante respecto de los horarios y de los días. Sí, por si te falta y tenés que ir mañana, por ejemplo, el que fue hoy ya sabe absolutamente todos los requisitos. Pero de 8 a 18, esto se va a mantener desde hoy hasta el martes, pero tiene todos sus respectivos días de acuerdo al sector que hayas sacado tu entrada. La San Martín será viernes 17, hoy y domingo 19. La Belgrano, en todas estamos hablando, ¿no? Las medias, incluye media, baja y alta. Viernes 17 y domingo 19. La Sibori, sábado, es decir, el día de mañana, también en el mismo horario, de 8 a 18 horas. Y el martes 21, sábado 18, martes 21 para la Sibori. Centenario, lunes 20, martes 21. Vuelta de página, lo que tenés que llevar, repito, los que fueron hoy ya lo saben, el código QR de canje recibido por mail. Este es el válido para que no se genere captura de pantalla. Exactamente. Generado desde ese mismo mail. Tenés que abrir el mail y mostrarle que este es el código QR. Por las dudas que haya un cambio. Pero con eso solo no alcanza. Claro, con captura de pantalla. Además, tarjeta de crédito de donde generaste la compra. O de débito. La efectiva, la física, tenés que llevarla ahí, si no, no vale ningún... Bueno, débito con la que realizaste la compra, o la de crédito, o la de débito. Y el DNI titular tarjeta. No vale tampoco, claro, para no generar esa situación de que te hagas pasar por otra persona con una captura de pantalla. La misma situación que el código QR. Así que todo el original para presentarte, ya te dimos los días, de acuerdo a tu ubicación, y el horario es de 8 a 18, se mantiene para todos los días. Esto es para el partido frente a Panamá. Después te estaríamos contando cómo va a ser en Santiago del Este. Sí, claro. Panamá que viene con suplentes, hay que preguntar si son panameños. Sí, sí. Ni el técnico viene. No, el técnico está preparando una finalísima ya, es un detalle de color importante, pero sabe bien que el homenaje es a los campeones del mundo, de todos modos yo trataría de participar, ¿no? Pero prefiere quedarse a preparar a los titulares en Panamá porque tiene un partido decisivo. Si no llego a arranque. Pero bueno, claro, pueden arrancar cuando quieran. La fiesta, ¿eh? Con la fiesta para Messi. Fiesta.